Y una batería ¡Eso es vivo! 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 ¡Eso! ¡Eso es vivo! ¡Eso is vivo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vas a dormir, eres astuto como discípula, eres astuto como discípula No me maldigues si a mi vida, no me maldigues si a mi suerte Yo soy como la culebra, cambio de piel para No me maldigues si a mi vida, no me maldigues si a mi suerte Yo soy como la culebra, cambio de piel para Vamos con esta bandolita Felipe Montañer, Mara de la Violín Vamos con ese mení que es esa hormiga El río de la mirada para Arriba, 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 para ti Arriba, arriba, arriba la mujer Y ya digo salud, 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 salud Un ser uno de los días Un animal Di por el mal, mi papaya, tu guárbita perdida Más que rica y tú, más que gawa y tú Siempre me aguanta pa' carabinar Di por el mal, mi papaya, tu guárbita perdida ¡Claro! Que das sin vergüenza, ¿no? ¡Ahora! ¡Y nos vamos por ahí! ¡Sanguís! ¡Oh, my goodness! ¡Y llegamos a la iglesia! ¡Eso! ¡Venga ya! ¡Vácil, vácil, vácil, vácil! ¡Ajá! 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 ¡Ay, nirio, nirio, ojo del campón! ¡Ay, rosa, rosa, rosa del jardín! ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? ¡Ay, nirio, nirio, ojo del campón! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¡Ay, nirio, 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 nir Y para la gente linda de Ayacucho, Alberto Serra Prado, un cariño para el profesor Cada vez que llego a un mal sitio, donde dejó una esposa que quede de mí Lágrimas me muertan para llorar, corazón duplito para seguir Cada vez que llego a un mal sitio, donde dejó una esposa que quede de mí Lágrimas me muertan para llorar, corazón duplito para seguir Suena gacha munkini margatón, suena gacha munkini margatón y la increíble de tu corazón para ti, para ti ahora y la noche a los chileos arriba, arriba, arriba anoche yo te pedí tú no me quisiste dar ojalá que siempre pude a mí no lo vuelva a suceder anoche yo te pedí tú no me quisiste dar ojalá que se te guste y no lo vuelva a suceder para que se te pude vamos, vamos para que se te pude para que se te pude salud señor Vicente y también para tu esposa con cariño para mi mañana Lucía París yo Nicolás yo en Villanueva ¡Ae!